la está rompiendo oye, tenemos que pedirte una explicación ¿qué pasó en este video? por favor, con atención ¿qué significa este video? veámoslo ¡Ay! ¡Qué aplausos! ¡Sí, sí! Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir ¡Qué placer! ¡Qué placer! ¡La gloria! Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir ¡Qué aplausos! ¡Qué aplausos! ¡Qué placer! Yo estoy en estado de shock, absoluto Oye, pero de hecho sí que va a estar ahora un ratito reemplazando a la... A la Natalia Valdemito A la Natalia Valdemito Pero mira, a la media llegada y recepción ¿Qué te están dando? Sí, lo que pasa es que todo ha sido tan impensado de partida Yo llegué al programa invitada Como cualquier invitado De ahí me dijeron si podía reemplazar a Natalia Estoy en eso Pero yo lo que menos me esperaba Era este cuento del Spider-Man Oye, y no te quejaste nada tampoco Pero ¿qué iba a hacer? Si uno tiene que ir a todas las paradas O sea, en el fondo... Uno tiene que jugárselas con todas Lo que pasa es que yo no tenía idea que iba a ser él O sea, yo juro Yo estaba bailando Yo estaba bailando Y de repente aparece este gallo por acá Que ahora acaba de cachar algo, Felipe Vidal ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo ese hombre? Tú fuiste el que lo empujaste Y yo... Inocente paloma Bailando elegantemente me decimos Bailando elegantemente y aparece este señor Que se para en dos patas Y me empieza a hacer una cosa como una batidora Una batidora, sí ¿Sentiste la batidora? La sentí La sentí Es importante que hayas sentido la batidora Eso fue lo peor Pero bueno, no sé si bueno o malo, ¿no? ¿Quieres decir tú bueno o malo? Bueno Una alegría de vez en cuando Bueno, Nuria Te voy a poner cara de... De chica Nuria, ¿tú crees que a lo mejor... Porque ha sido sensación en la noche nuestra Soy una espanta No, más que una espanta, una sensación Es porque tú crees que la gente no te veía en esta faceta lúdica No, para nada Entretenida, ¿verdad? Lo que pasa es que a ti te ven cantando Claro Con el cuello para arriba Y entre paréntesis te vamos Entonces piensan que uno anda en eso todo el día Exacto Y que tú saluda así Hola Y no es así Es el tema que es así Yo soy súper palomilla en mi casa con mi amigo Siempre cuento, cuento Me doy vuelta, carnero Hago todas las cosas Pero nadie se imagina que estás la dama de la canción Exacto Canta así y es otra persona ¿Se te hizo fácil entrar a este equipo? Pero es súper fácil La entretención en la dinámica también Es súper entretenido Aparte me siento muy cómoda Ya Porque eso es lo que yo hago en mi casa con mi amigo Entonces ¿Bailas con Spiderman en tu casa? No, no ha ido a mi casa Todavía No lo he invitado ¿No está invitado? No lo he invitado todavía No quiero más Yo tengo mi propio superhéroe Te podrás quejar Vamos a ver Yo quiero saber ¿Quién es el Spiderman? Siempre con esa máscara No, pero es mejor no saber ¿Qué es el Gopu? Yo tampoco sé Pero sé que el tipo es un tremendo atleta Eso lo puedo decir Sí Lo que hizo ese día Yo estaba con los ojos redondos Pero no sabía que me iba a tocar A mí toda esa parte del atletismo O sea, no... Gloria, tú tienes harta experiencia en televisión Y en el mundo artístico Pero efectivamente un programa de entretención Un programa ultralúdico ¿Qué te dijeron o qué pensaste tú cuando te lo proponen? ¿Dijiste voy a ser capaz o no voy a ser capaz de hacer esto? ¿Me complica un poco? El programa en sí, no La verdad que nunca tuve problemas Lo que pasa es que cuando fui invitada Salió tan bien O sea, fue tan relajado Pude hablar de lo humano y de lo divino Pude hablar de todas las cosas Fue muy lúdico Pero al mismo tiempo se pudieron hablar cosas muy entretenidas, muy serias Y eso hizo que yo, no sé Claro, leíste otro acento quizás Me pusieron el ojo y me dijeron Oye, ¿puedo ir a reemplazar a la Natalia? Y yo fui feliz Y aparte con el equipo que hay no tengo ningún problema Al contrario Todos tienen su parte especial en el programa Entonces yo me acomodé al cuento Y me siento feliz Y lo has pasado bien, estás contenta Lo has pasado estupendo Estupendo Pero estos sí que fueron sorpresas El último programa era un loquerido total No, porque quizás muchos los asocian yo De hecho te dicen Acá dije esta mujer tan lúdica Que lo pasa tan bien Tiene aires tan románticos Porque hay como un segundo aire en tu vida con esta pareja Más joven Sí, bastante más joven Bastante más joven Pero que también ayuda a uno mantenerse más fresca Indudable Pero sabés qué Aquí te voy a contar algo El cuento es muy sencillo El cuento es Y lo voy a repetir esto A ver Y de pie Lo dije en la noche nuestra A ver Si ustedes Tienen Supongamos que aquí hubiera un metro Claro ¿No es cierto? Acá está el uno y acá está el cien Yo tengo setenta O sea, estoy acá Claro Me quedan treinta Para llegar al cien Exacto Con suerte Voy a vivir quince años más No ¿Ya? ¿Tú crees que yo me voy a estar preocupando? Ahí está el sur del partido Pero son quince años Con suerte los que me quedan Los voy a vivir a concho Y en lo posible Veinticuatro a siete Y a cada hora y cada segundo Cada minuto ¿Tú sabes lo que a mí me gusta? Me gusta de ti, Gloria Porque bueno, aquí está Su hombre Aquí lo estaba viendo No es celoso Porque Javier Porque yo vi a la Gloria un día ¿Cómo no? Y dijo Y dijo que le gustaba mucho Un integrante Que encontraba guapo Un integrante de este partido ¿Cómo no? Puede ser Manu Puede ser Manu Puede ser Juanvi Somos amigos O puede ser el Rafa Cabá O el Rafa Aranea El Rafa, el Rafa ¿Qué Rafa? Cabada ¿Cómo? Santa A ver Que venga Javier Que venga Javier Javier, por favor Javier Venga para acá Siete sea al lado Doña Flor Su lugar Su lugar Su lugar Su lugar Lo ponemos acá al medio Oye Javier El mirar Dicen por ahí Que no hay engaño No hay engaño Perfecto No hay engaño en mirar ¿No? No, no hay Y ya lo explico muy bien Si la curva Ya va para 15 años más Que mire Que goce Todo lo que quiera No hay problema con eso Sí, ya sabe Es grande Pero Rafa Tampoco es que te alejes tanto Que te vas a caer de la silla Me vuelvo a ver caer un poquito Gloria, pero ¿Qué cosa siente ahí? Oye, perdón Yo quiero hacer una alerta Gloria Lo que pasa es que Rafa está en cuarentena Así que anda Yo sé Bueno Y lo felicito por su guagua María Y yo siempre estaba de papá reciente No es fácil Tú de papá Yo moría por el Rafa acabado ¿Cómo? Moría 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 No, moría en pasado Sí Cuando hacía los reportajes Y aparecía con los micrófonos así Arrie el tanque Arrie el tanque De echar una mata Y te lo imaginabas con el tanque llegando a tu casa Y sacó ella Pero Qué estúpido Pero Juan Pablo Díjate Pero el cañón listo Y se estúpido No, pero el tanque Por Dios Uno los ojos los tiene para mirar Pero los ocitos Por rato Por rato Pero Nada Ay, Rafa, pero di algo Está ahí como todo Está paralizado Está paralizado Y pienso seguir así Ay, agradezco el piro Oye, pero un privilegio Me siento rojo Estás rojo Estás más moreno, de hecho Te podría decir eso Bueno, pero Es un privilegio Sí, verdad Pero bueno Bueno, la vida nos va dando nuevas posibilidades Lo de Javier ha sido un milagro que apareció en mi vida Y nada, pues O sea, estoy feliz porque lo conocí Nada en mi vida es programado ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se conocieron ustedes dos? ¿Cómo los conocimos? Bueno, grabando un videoclip Ella tenía que hacer un videoclip Ya En el año 2015 Ya Y contrató un par de directores Y ellos me Me subcontradaron a mí, digamos Para hacer Steakam Steakam Y el tema es que, bueno Fuemos a Viña Y camino a Viña Y ahí yo se me ocurrió preguntar ¿Para quién era el videoclip? Yo solamente iba a grabar un videoclip Pero no sabía para quién Y me dijeron Es para Gloria Cibonetti Y yo dije Ah, ya Qué lata Qué lata Qué lata ¿Por qué? Qué lata ¿Por qué? Esperabas a Shakira o a no sé Lo que pasa es que yo la veía en televisión A ella Tan seria Tan dama de la canción Como decía ella recién Con el cogote estirado, ¿verdad? Que yo pensé que iba a llegar a la casa Y íbamos a tener que estar así como Permiso, señora Gloria Pero llegamos a la casa de ella Nos abre la puerta Y dije Esta mujer llena de energía simpática Estupendo Y la verdad que ahí Además, qué estupendo O sea, lo primero que vi Fue una mujer regia, estupenda Y dije, mentira Y cuando empezó a hablar Y empezamos a hacer el video Me di cuenta que teníamos Como un feeling especial Y me encantó ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Quién invitó a salir a quién aquí? Cable ella Me toca a Gloria Me toca a Gloria Me toca a Gloria Buena, Gloria ¿Tú me invitaste a salir? Lo que pasa es que Mira Él se hace el tonto Pero él me dijo Antes que se fuera Me dijo Si tiene que sacarte alguna foto Yo te ofrezco Me estudio gratis Por si acaso ¿Qué sé yo? Qué bonito que eres La vieja técnica del estudio Claro La vieja técnica del estudio Bueno, finalmente Tenía que sacarme una foto Que es de verdad Y... ¿Pal Ruth? ¿Pal Carré? Claro Y yo llamé a Javier Y le dije Oye, mira Terminé en el estudio Me sacó la foto Y esa foto me la sacó para siempre Y ahí quedó Gloria, Gloria Pero me interesaba la foto ¿O era...? No, tenía un concierto En el Café de las Artes Y necesitaba una foto Un poquito más nueva Queremos detalles ¿Qué pasó en ese estudio? Los que se puedan contar Hasta ahora el día Interesante Pero claro Hola, que está con cuchenta Pero, oh, mira Pues es una historia muy buena ¿Cómo no vamos a ver? Yo lo único que te sé decir Carola, para resumirte el cuento Porque tú sabés que en la televisión Todo hay que resumirlo Eh... Tú... Él me estaba sacando la foto Y yo estaba con mi maquillador Y de repente Él, como espillo Le dijo a mi maquillador Anda a ver si está lloviendo No, sácanos una foto Entonces Ya Nos sacamos Nos sacan la foto Estamos así, estamos así Aquí viene la mano, eh Exactamente Y empezamos como a abrazarnos Y empezamos Ya, sácanos otra Y esta mano Esta mano fue fatal Te la pone aquí Te la pone aquí Estamos listos ¿Ah? Yo voy a contar Dijiste este Y te hacía sentir Como con propiedad Esta mujer es mía Claro Entonces ya dice Ya aquí estamos Sí, cuantos Que esto no se ha contado nunca A ver, a ver, a ver Bueno Cuando despedimos ese día Ya Ella seguía yendo Bueno, yo voy a Un gusto A ver, te sacas la foto Y yo Estamos conversando Chao, chao Yo pensé Y dije Se lo voy a al culeteado No 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 Bueno 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 el culeteado Y ella pensó Bueno, después Y conversando Y ella me dijo Se lo voy a al culeteado A él también O sea Ah, no Los dos pensaban lo mismo Javier es de verdad Fue como La mitad La mitad Y cuando ella se aleja Pasa así Ah Es sorrido Es sorrido Es sorrido Nació la fiera Claro Ay No 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 era de la fiera Era de la fiera Porque respiró Como que Claro Espérate Ya, espérate Espérate Ahí dije La tengo lista Que no Pero de ahí Pero de ahí Es que ella te tenía listo a ti Pero se dieron Se dieron el culeteado Se dieron el culeteado Después Tú te fuiste para tu casa Bueno, yo estaba en mi estudio Ya Ella se fue Y qué pasó Y qué pasó después Bueno, y al tiempo después tenías un cumpleaños Hasta el tiempo Después de ahí no se llamaron Pero sí, sí, estuvimos Bueno En medio ahí estuvimos conversando por fe Qué linda la foto Muchas gracias Esa conversación no tiene nada que ver Qué rico el beso Pero que estés conversando Claro Me quedó aquí el beso Entonces Yo creo que Ahí salimos a comer Fuimos a comer Claro Y eso fue también muy bonito ¿Quién invitó a quién? Ahí se le ocurrió Yo le dije Oye, salgamos Es que yo te invité a un cumpleaños Pero salimos a comer Y ahí ya se deslizó todo este romance Ahí te tomé la mano ¿Se puede? Estamos conversando Nos está contando algo súper íntimo Súper fuerte Y yo no sé Como que de repente De gloria Y esa toma de mano Parece que fue un poquito Después conversando Nos hemos tratado de diluciar ¿Qué pasó? Y que son los clics Claro Y que son la cosa de la química Esa cuestión no tiene Química pura No hay nada más que hacer Mira A mí me había tocado Salir a comer Con muchas personas anteriores A conocer a Javier Y yo lo único que quería Que llegara el postre luego El postre para irse a hablar Porque no teníamos nada más que hablar Y aquí querías el postre también Aquí también La verdad es que cuando una conversación te entretiene Lo estáis pasando bien No querías que se acabe la noche No querías que se acabe la noche Gloria, el plato frío No, pero lo que dice la gloria es verdad Lo de la mano Es importantísimo Oye papá Pero cuando viene Cuando viene El beso de verdad Porque el otro fue el cuneteado Ya Íbamos cuneteado Mano Estoy avanzando Más compuchento Pero ¿Dónde querís llegar? Después le voy a decir Dónde termina esto ¿Dónde querís llegar? ¿Dónde va a ir? No, si el postre se lo sigue comiendo Así que no hay ningún ¿Dónde va a ir? Gloria, ¿cuándo viene ese beso? El beso apasionado ¿Cómo es la despedida esa noche? No fue No fue súper eso No, porque no No se puede ser tan abrupto Hay que cuidar las cosas La dama de la canción Tenía que dejar un espacio de tiempo Algo para descubrir Pero bueno Pero después ¿Fue una vez que yo no te dejé salir? No, no, si Fuimos a comer también Y yo tengo un moto Qué horror Yo dejé mi moto En su departamento Dejé mi casco Y llegamos después ¿Verdad? ¿Verdad decir? Totalmente Bien inteligente Y fui a buscar Le dije Bueno, Gloria Voy a buscar mi casco Subí al departamento Pero ahí fue Qué buena chiva Para entrar de nuevo A la vuelta Qué vivo Esto otro Voy a andar con un casco Esto se viene bueno Fíjate que yo Me quise ir Y ella se me paró en la puerta así ¡No! ¡Es chordinaria! ¡No, chordinaria! ¡No, chordinaria! ¡No, chordinaria! No podía ir No podía ir Te paraste en la puerta Yo necesito agua ¿Sabes qué? Vamos a una pequeña paso comercial Yo necesito agua Vamos a actuarlo Vamos a mostrar ¿Qué pasó? ¿Cómo lo dejó? ¿Y de qué forma seductora Gloria en Gatuzón? Vamos y volvemos Pero hacemos concavada No vamos juntos Que aunque la vida Paz Nova Evolution Mayor absorción Térmica Diseño Y calidad certificada Y Uno Salud Dental Queremos verte sonreír Están preparados